Bueno, ya estamos aquí, vamos a platicar con la candidata de la coalición, la coalición Juntos para Servir, que forman el PRI, el Verde y el PANAL por el Distrito 3 local, María Esther Rodríguez, aunque ella pertenece de origen al PANAL, así así. ¿Es usted maestra, María Esther? Sí, maestra de Educación Física y Educación Artística, partida del Partido Nueva Alianza. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. El Distrito 3, que abarca diversos sectores de la ciudad, ¿cómo está ahorita la situación? Digamos, en materia, lo que más nos ha venido preocupando en estos días, y hemos estado ahí hablando mucho con diversos vecinos de León, es el tema de la inseguridad. Permítame empezar por ese tema. ¿Cómo lo está viendo en el Distrito? Claro que sí. Bueno, en el Distrito sí tenemos algunas zonas marcadas con alto incés, sobre todo en pandillerismos. Es la zona de los castillos, Rivera de la Presa, Piletas. Son zonas donde hay focos donde se han estado combatiendo a través de los programas que tengan que ver con la educación. Como usted sabe, nuestro partido está compuesto mayoritariamente por maestros y estamos convencidos que la educación, la cultura y el deporte nos van a llevar a hacer un cambio sustantivo en la sociedad. En un corto plazo, creo que hay que capacitar a los policías, incrementar el número de policías también, y hacer presencia en todas las colonias, en todos los fraccionamientos. Tenemos una alta zona residencial que se protege a lo mejor con fraccionamientos privados, con guardias de seguridad propia, pero desgraciadamente gran parte de la sociedad no puede hacer esto. Entonces, creo que debemos de incrementar y buscarlo. Ahora que está usted yendo a tocar puertas y recorriendo calles, ¿le plantean el tema? ¿Le plantean el tema de la inseguridad? ¿Siente que esto puede ser más demandado que otro tipo de cosas? Sí, ahorita en los lugares que hemos asistido, el principal problema que nos piden a gritos es la seguridad, más por los techos que acaban de acontecer. La gente está preocupada, está alarmada, pero sí tenemos que envuelter a ver, no solamente como un discurso político, se tienen que tomar en cuenta acciones que nos ayuden a tomarlo en cuenta a la ciudadanía, en lo que está sucediendo, porque todos estamos expuestos. ¿Les explica usted lo que puede hacer y puede no hacer un diputado? Porque luego la gente ve a un candidato y piensa que todos pueden hacer todo, ¿no? Sí, nuestra función es legislar en materia de seguridad, en materia de educación, nuestra intención es estar ahí, conocemos las necesidades de la gente, ya que la mayoría de los maestros pues tenemos contacto continuo con padres de familia, con los chicos desde el nivel preescolar, lo que es la primaria, la secundaria, y constantemente vemos por lo que ellos pasan. Hace poco platicaba con otra candidata y me comentaba, oye María Esther, ¿se nos tienen que ayudar? Ustedes como maestros tienen el contexto de todo esto. Me he encontrado chicos de 13 y 14 años drogándose, ayúdenos, mismos candidatos de otros partidos, nos piden el apoyo a nosotros como maestros, porque es algo con lo que continuamente batallamos y vemos que los padres de familia batallan. No saben qué hacer a veces con sus hijos, buscan el respaldo y que siempre se les ha dado por parte de los maestros. Y bueno, una cuestión, y los maestros no se dan a basto para todo, pero desde el Congreso, ¿cómo se podría impactar un poco en esta realidad? Vemos que de repente hay leyes muy ociosas, que las chatarreras y que no sé cuántas cosas se hicieron. ¿Qué tanto está impactando de verdad en bajar los índices delictivos? Bueno, nosotros tenemos una propuesta concreta, yo voy a luchar por que se lleve a cabo, pero real, en la escuela de tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela esté abierta para los jóvenes en sus materias académicas de manera regular, de manera ordinaria, que se implementen los alimentos saludables, ahí estaremos abocando un poco también a lo que es la obesidad y la buena alimentación, que por las tardes se les pueda dar, o en contraturno se les pueda dar actividades deportivas, actividades culturales como el teatro, la danza, la música. ¿Los mismos niños quedándose todo el día en la escuela? Sí, sí, es una propuesta en donde el padre de familia actualmente trabaja, tanto la madre como el padre. Entonces, el lugar más seguro es que ellos encuentran, se diga lo que se diga, es la escuela. Y la escuela, estamos inmiscuidos los maestros, a veces los chicos pasan más tiempo con nosotros, y créanme que al recibir nosotros un grupo de 50 jovencitos, porque aquí en Guanajuato así son nuestros grupos, de 50 veces hasta de 52 alumnos, es una gran responsabilidad y encontramos la identificación. Sentimos la responsabilidad de estar pendiente de ellos en conocimientos, en cuidados, en formación, en valores. O sea, vamos de la mano con los padres de familia para el apoyo de esto. Entonces, ¿qué queremos implementar? Por ahí ya se menciona la escuela de tiempo completo, pero en una reunión en la que estuve hace poco, yo preguntaba a los padres de familia que si alguno de sus hijos estaba en este tipo de escuelas y ninguno, ninguno solo levantó la mano. Esto quiere decir que se menciona como un logro de este gobierno, pero tal vez se está iniciando, debería de implementarse para todos los niveles. Creo que el padre de familia se enteraría la confianza de dejar a su hijo a que reciba estos conocimientos y encaminarlo a las actividades deportivas y culturales. Ahora eso tendría costos. Habría que tener maestros en las tardes o pagarles horas extras a los maestros. Así es, pero yo creo que hay que invertir en educación, no hacer recortes de presupuesto, invertir en educación si realmente queremos mejorar en salud. En seguridad, en educación, en valores, en cuestiones de trabajo. Si aportamos a educación, vamos a lograr muchísimo avance, vamos a cambiar a nuestra sociedad. Ahorita en las campañas que he tenido la oportunidad de escuchar, en las propuestas que hacen la mayoría de los políticos, es hablar y decir que están apostando en la educación, que podemos mejorar a través de deporte y de cultura, pero no nos dicen cómo o no hay una propuesta directa. Yo creo que quien conoce realmente todos estos temas somos nosotros como maestros. Tenemos el contexto. Día a día es la convivencia, es nuestra forma ordinaria del trabajo y somos muy sensibles a la problemática, a lo que sufren los padres de familia. ¿Esto lo platican ya con sus potenciales electores, con las familias del Distrito 3? Sí. ¿Lo reciben bien? Sí, claro que sí. Y la mayoría está consciente y está de acuerdo en la propuesta nuestra, porque sí ven la necesidad de que sus hijos se mantengan ocupados en actividades que realmente les redite algo positivo en su personalidad. Hay que recordar que nosotros trabajamos con chiquitos desde preescolar, los llevamos hasta secundaria y ahí es donde realmente están formando su personalidad. Ellos, aparte de aprender materia, nosotros tenemos que enseñarles a formar su personalidad para lo que van a hacer en el futuro de grandes. Y créanme que está comprobado que alumnos que se dedican a las actividades deportivas y culturales tienen un camino diferente. Se los podemos arrancar a las calles y los encaminamos a esto, que además les gusta, pero no se les dan los lineamientos o los argumentos o el tiempo necesario para que ellos lo puedan desempeñar. Se está haciendo una obra muy importante ahí, que es el Parque Lineal Sardeneta, que hay en el tercer distrito, que un poco hubo ahí primero disputa y luego ya finalmente acuerdo entre el municipio y el Estado. ¿Cómo lo encuentran? ¿Está la gente agradecida por esto? ¿Entiende de qué va a servir? ¿Va a impactar en la zona? Yo creo que sí impacta en la zona. Tal vez no alcancen todavía a ver la magnitud de esto, pero sí creo que será algo importante. ¿Han dado por ahí? ¿Ha visto las obras? ¿Cómo avanza? Por el momento no he acudido a las obras, sí he seguido las notas. La verdad sí andamos en un distrito muy grande, como usted lo menciona, pero a mí me parece una buena propuesta. De hecho, es lo que queremos también, que se hagan espacios deportivos, pero que no solamente se cree o se hagan instalaciones recreativas, deportivas o culturales y que se dejen ahí. Ya logré yo mi propósito de campaña, cumplí y estuve el espacio. Yo creo que es importante que se organice de tal manera que haya personas capacitadas y que sean instructores para cualquiera de las actividades deportivas o culturales y que a la vez lo puedan adquirir. Y no hablan solamente de lo que mencionaba hace un momento, de los jóvenes de preescolar, primaria o secundaria. También puede ser muy útil para los padres de familia. ¿Ya estuvo el doctor Córdoba en el distrito? Estuvimos ahorita en Hacienda Arriba, una comunidad alejada. También increíblemente nos dimos cuenta que no tienen canchas deportivas, juegan en un pedazo de tierra. El doctor Córdoba se comprometió a que regresaría con algún módulo deportivo. Yo pienso que lo va a cumplir porque vimos la necesidad de cerca de la gente. Nos dimos cuenta también que hay una enfermedad ahí de ojos, que niños constantemente, los ojos llorosos, habría que revisar qué es lo que está sucediendo ahí. Contaminación. Sí, yo lo vi muy comprometido y creo que es una persona humana que va a cumplir lo que promete en este sentido. ¿Creen que la gente va a ir a votar? ¿Los están motivando? ¿No los mandan por un tubo de repente muchos ciudadanos? Yo creo que sí. Me he encontrado también con eso de que están indecisos, porque han encontrado a partidos que de alguna forma se están confrontando. Entonces lo que quieren escuchar los ciudadanos son propuestas, no el enfrentamiento. Propuestas sobre sus problemas, no sobre cualquier cosa, ¿no? Claro, sí, sino el problema de dos partidos, tres partidos, cuatro, los que sean, y que entre ellos se diga lo que han hecho mal. Yo creo que el pasado ya no tiene remedio, sucedió. Hay que ver hacia el presente, hay que ver hacia el presente y hay que ver hacia el futuro, que es lo que realmente nos interesa. Si me permite, otra de las propuestas que nosotros tenemos es la escuela siempre abierta. Estamos viendo que no hay espacios suficientes, pero la escuela está ahí, ya es un edificio que está en construcción. La necesidad de hacer superescuelas, las que ya tenemos. Sí, bueno, estos edificios nos pueden abrir las puertas en sábados, en domingos, en donde los padres de familia, que también en los recorridos que he hecho, han pedido la oportunidad de ellos de poder capacitarte. Aquí estaríamos fomentando el autoempleo, en donde se puedan dar clases a los padres o a las madres de carpintería, de escultura de belleza, de corte y confección. Alguna actividad que ellos puedan desempeñar y aprender a una escuela que se contrata a personas especializadas, de manera que ellos puedan tener ese aprendizaje y posteriormente puedan tener su pequeña empresa, su pequeño negocio. Me dice que cae bien esa propuesta. Sí, sí, porque están pidiendo, yo tuve una señora, recuerdo mucho a ella, dice yo tengo 45 años, pero ahorita piden contratar a personas de 35 años hacia abajo, dice entonces no me dan la oportunidad de trabajar, mi esposo es trailero, sale constantemente, a veces nos manda dinero, a veces no, mis hijos están estudiando, quisiéramos nosotros tener otra oportunidad de empleo, pero a donde quiera que me presento, de 35 años hacia abajo, entonces ¿por qué no nos dan la oportunidad? Entonces aquí vemos un área de oportunidad para ellas, si se abre la escuela que ya está, se mete gente especializada, se capacita esta persona y puede poner su pequeño negocio. De esa forma ayudar a la economía familiar, que en la actualidad sabemos que no nos alcanza, que tenemos que trabajar tanto hombres como mujeres. El tema del empleo, ¿qué le dicen en materia de, hay demanda de empleo en León? Sí, demasiada, yo no sé, se habla de que Guanajuato es uno de los estados en mayor índice de empleo, pero yo volteo a ver a la gente, a la sociedad y vemos mucha gente desempleada. Yo creo que tenemos que darnos realmente una vuelta a las comunidades, a las colonias, en donde la gente no encuentra el empleo o se tiene ciertos límites en cuanto a la edad o en cuanto a la preparación. Esa gente quiere ser útil a la sociedad, quiere trabajar, pero no encuentra la forma, entonces, pues tal vez de ahí venga también el alto índice de delincuencia, que tienen que sostener una familia. Maristel, muchas gracias, yo le agradezco que nos haya acompañado aquí, le deseo mucho éxito y bueno, pues a continuar trabajando duro. Esperemos que sí sea. Vamos por la educación. Maristel Rodríguez, ella integrante del PANAL, pero ahora forma parte de esta coalición que se llama Juntos para Servir, que conforman PRI, Verde y PANAL también, ahí en el Distrito 3, en León, por la candidatura a diputada local, del Congreso local. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa.